¡Gracias! 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 No, no se ha vuelto ya, no se ha vuelto ya Oh, jaca, jurupe, bojaro y quiñama Oh, jaca, jurupe, chupo y quiñama Ajana, chata, toca y gusto, toso y gusto Silberio Condori, Saúl Herencia, Rodney Ríos Rafael Batallano, somos y queremos Los ángeles del gusto Para que nunca se olvide En el cielo está Joshua Ardisbe Derrama siempre tus bendiciones Casiano Tinta y esposa Hilda Cayo Así Rosalía Cruz y Julia Turco Siempre con BW Estudios Y doble doble Somos parte de la música Y de tu corazón Tienes razón Tienes razón